Hola, buenos días. Les llamamos de Colecta, de la asesoría de Endesa. Sí, dígame. Ha hablado con los servicios sociales, a ver si le pueden ayudar. A ver, servicios sociales... Con el tema de las facturas. Los servicios sociales no me pueden ayudar el 100% de las facturas. Yo, la verdad que tengo muchísimo miedo de lo que me pueda pasar. Tengo miedo de que me puedan cortar la luz, tengo miedo de lo que pase con Endesa. Sí, le pueden quitar el contador, Endesa, porque es de Endesa. ¿Me pueden quitar el contador? Sí, sí, sí. Pues yo tengo mucho miedo porque la deuda que tengo, claro, no la puedo pagar, no puedo hacer frente a la deuda. Servicios sociales me dicen que ellos no pueden hacer frente a toda esa deuda, yo tengo vulnerabilidad. Y claro, estoy, la verdad que estoy muy preocupada y tengo miedo, sinceramente. Ya. ¿No le puede dejar nadie dinero? ¿Usted no tiene piso ni nada? No, no. Yo estoy en una situación muy, muy precaria. Pero decía, si tuviese piso, pues yo qué sé, pues para poderlo, no sé, hacer una reunificación o algo. Si no trabaja. Sí, trabajo, pero lo que trabajo me da para solamente subsistir. No puedo pagar los ingresos, las deudas que tengo, es imposible. Ya. Y ustedes, ¿qué medidas toman con respecto a esto? A ver, cuando, con respecto a esto, si eso no se hace el pago de ello, lo que hacen de esa, le ponen los intereses de demora, de lo que son las facturas, eso se incrementa y luego la meten en un fichero de demorosidad pública. Sí. Sí. Que si necesita algo, pedir algo, comprar aunque sea un triste microondas, no se lo dan. ¿Y qué pasa con...? El problema también es que si se hace el pago, cuando ellos desean o cuando ellos quieren, le hacen un monitorio. Un monitorio tarda 15 días. Un monitorio vale 3.000 euros que tendría usted que pagar más lo que tenga pendiente. ¿Y qué pasaría con...? ¿Me cortarían los suministros? Sí, sí. O sea, se le cortan los suministros, le quitan el contador y tiene que se dar de alta a otra compañía. Y pagar el alta y todo eso. Pues nada, trataré de alguna manera de ver cómo lo soluciono.